México. Cientos de nacionales haitianos y de varios países africanos que sueñan con llegar a Estados Unidos esperan que su situación migratoria sea revisada por caso. Se quejan de que las autoridades mexicanas los tienen varados y se niegan a otorgarles visas para seguir su camino. Estamos informados que el presidente no quiere que los migrantes salgan de aquí. Eso es un crimen. Tienen crianza. Esto no queremos. No queremos violencia. En los últimos meses, México ha reducido drásticamente el número de las llamadas visas humanitarias que permiten a los migrantes de otros países transitar libremente entre sus fronteras, a menudo hacia Estados Unidos. El gobierno ha trabajado para ayudar a frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos, desde que el presidente Trump amenazó con imponer arrónselas. Los dos países firmaron un acuerdo en junio que obligaba a México a desplegar a 6.000 miembros de la Guardia Nacional para interceptar a los migrantes. Desde entonces, el presidente Trump ha elogiado al gobierno mexicano por mantener su parte del acuerdo. En su frontera sur, la reducción ha sido de casi un tercio. Estados Unidos había dado a México un plazo de 90 días para reducir el flujo de migrantes que expiró este jueves. La próxima reunión entre estos dos países será en Washington el 10 de septiembre para discutir el estado y el futuro del acuerdo.